Así se celebraba la festividad de San Juan en Aracena, visita especial al recinto fortificado con dinamización teatral y recreación de los rituales tradicionales de esta noche mágica. A las ocho y media de la tarde y desde la Plaza de San Pedro partía la actividad que se desarrollaría en el castillo, recorriendo uno de los nuevos senderos señalizados con el acompañamiento de un guía y del prior hospitalario Alfonso Pérez Fariñas. La visita nocturna al castillo comenzaba a las nueve y contó con una ambientación especial del recinto fortificado donde la presencia del fuego y los rituales relacionados con su efecto purificador estaban presentes. Así lucía el castillo en la víspera de la festividad de San Juan. Bueno, pues esta noche hemos celebrado en el castillo de Aracena la noche de San Juan. El año pasado ya se puso en marcha esta iniciativa por parte de la Confejalía de Turismo del Ayuntamiento de Aracena. Y como segundo año la jornada ha tenido un éxito rotundo de muchísimo público, tanto de Aracena como de visitantes, porque se encuentran pasando estos días, este fin de semana aquí en nuestro pueblo. Y bueno, pues ha iniciado la actividad desde la plaza de San Pedro, pues haciendo un sendero hasta lo que es la fortaleza militar del castillo de Aracena. Han venido todas las personas andando por uno de los senderos que se han rehabilitado en estos últimos meses, que se han puesto en marcha de sendero de subida al castillo. Y bueno, ha venido una de nuestras compañeras, Marisa, con toda la comitiva, ha venido muchísimo público haciendo el sendero y una vez llega al castillo han entrado en la fortaleza. La fortaleza pues ha estado ambientada con música, pues está ambientada con banderas medievales, con antorchas. Y bueno, pues hemos tenido también la suerte de tener entre nosotros a un personaje importante en la historia de Aracena, como fue Alfonso Pérez Fariña, quien conquistó estas tierras a los árabes en mediados del siglo XIII. Y bueno, pues una representación de ese personaje, pues ha venido tanto por el sendero con todas las personas y también nos acompaña aquí en la jornada en la fortaleza militar. Una vez llegado a la fortaleza militar, pues hemos dado una serie de explicaciones entre ese caballero, pues teatralizada también con el caballero y yo, servidor, pues hemos dado una serie de explicaciones pues resumidas de la historia del pueblo, de la historia de Aracena y después también hemos contado con la presencia de miembros de un grupito del aula de música, de la Escuela de Música de Aracena, que nos ha tocado varias piezas muy acertadas, piezas medievales y del siglo XVI. Y bueno, pues después también ese caballero, Alfonso Pérez Fariña, pues ha bailado alrededor del pirulito de San Juan que hemos instalado, ha hecho también el nombramiento de los caballeros a los niños asistentes hoy aquí y después pues la Asociación Arguera, pues también nos ha colaborado con nosotros, pues haciendo una caimada, también lo hizo ya el año pasado y este año ha vuelto a repetir esa colaboración de la Asociación Arguera. Desde aquí agradecemos tanto a la Asociación Arguera como a la Escuela de Música de Aracena, al Aula Municipal de Música de Aracena, pues esa colaboración en este acto. Pues sí, la verdad que ha tenido un éxito rotundo donde, bueno, ya le digo, pues habrá habido, nosotros rondamos entre unas 250 personas, 250, 280 personas han podido estar hoy aquí entre nosotros. Ha habido libertad en el gasto, o sea, bueno, hemos tenido diferentes actos donde toda la gente nos ha seguido, las pautas que hemos ido marcando, pero dentro de una libertad donde han podido pasear por las murallas, por las torres y bueno, disfrutar también de las vistas de la escena desde aquí arriba. Actuación musical por el Ensemble de Metales del Aula Municipal de Música Ian Murray y tras ella se llevaba a cabo una de las tradiciones más arraigadas en Aracena en la noche de San Juan, relacionada con la flor del hipérico. Flor de San Juan, pirulito, nombramiento de caballero a los más pequeños y para cerrar, queimada, purificadora como símbolo del fuego para ahuyentar los malos espíritus.